En estos momentos a la siguiente institución educativa, institución educativa 557, Víctor Raúl Haya de la Torre. La institución educativa inicial número 557 fue creada mediante resolución directoral número 599 del 25 de julio de 1989, atendiendo en aquel entonces en una casita prestada por el Ministerio del Interior. En la actualidad lleva 25 años brindando sus servicios educativos y atendiendo a la población escolar de las urbanosiciones Montaerico Sur, Provocación Benavides, Las Gardeñas, San Roque, Los Pueces, Romino Franco y La Verreina. En esta dirección, la licenciada Amelia Romani Román, actualmente cuenta con percepciones de los estudios concretamente implementadas, agregando a una cantidad de 260 niños maturulados y con personal altamente calificado para este fin tan hermoso como es la experiencia en el primer nivel de educación. A nombre de nuestro alcalde, les deseamos feliz día a todas las maestras y maestros de esta institución educativa. ¡Feliz día del maestro! Juan Cabelita, por la gastronomía, por la economía, por el folclor. ¡Feliz día del maestro! Allí están estos niños, acompañados de sus maestras, diciendo presente en este homenaje a nuestra patria, en este homenaje que hoy acondimos a nuestro Perú. A continuación, esta institución educativa, presentándonos la danza. Santiago de Conorbo. Santiago de Conorbo. Distrito de Santiago de Chocorvos, se baila en los meses de febrero a marzo. Es época de máxima alegría. Se jacta de ser la más colorida y alegre de todo el calendario festivo. En donde los jóvenes de edad casamentera salen en comparsas, luciendo sus mejores trajes, realizando cánticos a la vida y al amor, pues es la fecha ideal para enamorarse y conseguir pareja. Y si no es así, esperar el próximo año para bailar y cantar. Es característico ver a los hombres y mujeres adornadas, envejecidas con serpentinas y globos, y el infaltable talco para pintar la cara. En estas fiestas carnavalescas, los jóvenes se ponen en manifiesto a través de zapateos, cantos, juegos con talco, pica pica, agua, etc. Cada comparsa refleja su fortaleza y calidad hacia los demás. Estos son enriquecidos con personajes satíricos, como los frutos, gineros, locas, etc. De esta manera es la danza de Santiago de Chocorvos, danza del departamento de Huancabelica, provincia de Guaitaná, distrito de Santiago de Chocorvos. Les brindamos un fuerte aplauso a estos niños de la institución educativa, niños de la institución educativa inicial 557, que dicen presente. ¡Gracias! 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 De esta manera, apreciamos a estos niños que finalizan su participación, alejándonos la tarde, cultivando con amor nuestra música, nuestro folclor. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos despedimos con un fuerte aplauso a estos niños de la institución educativa iniciada, Víctor Raúl Haya de la Torre. Apreciamos ya a la siguiente institución educativa que nos acompaña, siguiente institución educativa, Virgen de la Asunción, institución educativa particular.